Música ¿Es rock? Cabón, cabón, cabón Ay, 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 ay Bueno, nos encontramos en un segmento más de explosión de sabores En esta ocasión nos encontramos con el gerente de Casa Blanca Casa, Blanca, Casa, Blanca Casalita, Sarita Casalita Debemos de recordarle a los nenes los valores que deben de tener los nenes Música